Hablamos con Carlos Navarro, el director comercial de toda la zona para Andalucía, fijaros que Andalucía abarca mucho y vamos a conocer qué nos trae en esta exposición donde casi acaba de empezar y ya vemos cientos de personas que están pasando por aquí y aún queda otro día más y el de hoy. Bueno, qué es y todo. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias en primer lugar. Pues nada, bien, la verdad es que bien, presentando algunos proyectos nuevos dentro del Grupo Faustino y bueno, de las novedades que estamos presentando más representativas es el cambio de imagen brutal del Grupo Faustino para el canal de Oreca, el Faustino Art Collection, toda la colección nueva de Art Collection que hemos mezclado. Aquí hemos puesto arte y colección, o sea que habéis hecho... Es una fusión entre el mundo del arte del vino, que es el único arte que se puede ver, y el mundo del arte de la pintura. Entonces hemos usado una fusión y a través de esa fusión hemos fusionado el nuevo Faustino Art Collection. Sacamos un autor, un crianza, un sardonnay mono varietal de la zona de Rioja y un viro al sardonnay. Y después por otro lado tenemos también de la bodega nuestra, Campillo, bodega de Campillo, presentamos un rosado tipo Provençal, ¿vale? Tipo Provençal, hecho, bueno, son muchísimos mimos, poca tiempo de maceración, lo que es el ollejo con el mosto, para sacar este color clarito, clarito, clarito que presentamos y esta botella tan elegante, ¿no?, que se lleva ahora, ¿no? Y después también tenemos el corte a verdejo de la zona de Rivera del Duero, vamos, diré a Verduero concretamente de la zona de Rueda, Rueda, 100%, y un piel de cebolla también de la zona de La Mancha. Alijo todas las novedades que este año estamos presentando, que bueno, que ya con esto, con esto, rápido, rápidamente. ¿Cómo ha sido la cosecha de este 2018, no? ¿Se tiene que empezar con la vendimia? Bien, esta pasada ha sido buena, ha sido buena, la que estamos un poquito asustaditos con la que viene, estos temas de cambio de temperatura tan brujo que está habiendo, estos calores, poca agua que está cayendo, nos está dejando un poquito preocupados. Hay que verla venir todavía pronto, pero bueno, que verla bien. Esperamos que no nos carezca mucho, porque calidad-precio es uno de los que son más razonables. Sí, 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 esperemos que no, esperemos que no. Muchas gracias y una buena buena. Gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Gracias.